Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno, señores, empezó el gelvedero, empezó el juidero, y JJ lo va a destapar el caldero. El caldero está caliente nuevamente aquí en la República Dominicana, y es que aquí en la República Dominicana todos los días pasa algo. Sí, realmente. El caldero últimamente está, que no se apaga del fogón, JJ. Bueno, y sí ardiendo el edificio rojo de Alofoque Radio Show. Sí. Bueno, la noticia que les tengo a continuación es que Karol Brito formará parte ahora de Sin Filtro. Oficialmente. ¿Qué te parece a ti eso? A mí eso me parece una canallada, una bajeza de parte de Santiago Matías y de la misma Karol Brito. Bueno, realmente, tú sabes que ellos estaban en un guayeteo. Sí. Las últimas semanas, pero para mí, como Santiago se ha caracterizado por ser el mejor estratega. Sí. De aquí. Él va a sacar una carrera y él es el que va a dar clases. De los medios, empezó por ahí con el guayeteo para empezar a atraer la atención de la gente, y al mismo tiempo ir preparando el terreno, ¿verdad? Para la entrada de Karol Brito a Alofoque Media Group. Ya el día de anoche, como usted está viendo ahí, ella estaba en vivo, en el en vivo que realizan todas las noches. Oficialmente va a ser panelista de Sin Filtro. Pero se dijeron de todo, Vitali y ella, y de todo se dijeron. Mira, yo creo que ayer quedó a reducir o quedó demostrado la cara de cada uno de los que estaban allí. ¿Por qué tú lo dices? Venenosos, cizañosos, antiéticos. Y lo que te puedo o puedo resaltar es que ninguno se respeta como individuo. Vimos allí a una Vitali y a una Karol Brito, que supuestamente eran amigas. Y para mí allí nunca hubo amistad. Allí siempre hubo una enemiga oculta. Sí. Vimos a un Ali David cizañoso, dañino. Metiendo, metiendo, cizaño. Impertinente. Y bueno, como lo catalogaron a ellos mismos, a Satanás, un Santiago Matías que se vive y se burla de sus trabajadores. Mira, ¿y por qué es una canallada? Porque Caro es un talento que cualquier plataforma la puede contratar. O sea, cualquier plataforma que tenga lo que ella, ¿verdad?, exija en el momento para ser contratada. ¿Qué te digo? Mira, yo creo que uno tiene que respetarse como individuo. Y después que a lo foque se ha expresado de una manera tan déspota, tan despectiva hacia ella, ella por respeto propio debió haber rechazado esa oferta y utilizar esa oferta para seguir catapultándose como comunicadora. Pero tú, tú entonces tienes que meter a Vitali ahí porque Vitali juró por su madre que no trabajaría con Santiago. Vitali es otra marioneta más, tanto así que traicionó la amistad de Caro Elbrito por estar en esa posición. Mira, yo no estoy de acuerdo ahí contigo porque realmente esto es un trabajo, es lo primero. Esto es un negocio y tú te vas a ir para donde vaya a estar tu mejoría como comunicador primeramente en base a beneficios y tu exposición como figura. O sea, al final de cuentas, loco, tú tienes que verlo por esa parte porque es que tú que te hagas una oferta jugosa ahora mismo para tú estar en un medio de comunicación. Ejemplo, miren mi gente, aquí yo llegué a la Meca Urbana gracias a mi hermano Conejo, pero si yo el día de mañana recibo la oferta de otra plataforma, yo fácil y sencillo te digo, mira Conejo, lamentablemente me voy de la Meca porque recibió otra oferta laboral. No tengo que quedar de enemigo ni tengo que poner alguna excusa. No, no, eso no, eso no. Simplemente, entonces ahí tú ves la falta o la carencia de madurez de ambas partes. Además, las acciones de ayer hablan por sí solas, se sacaron cosas personales. No, sí, eso sí fue feo. Se vio bajo, se denigraron como mujeres y como comunicadoras sociales. Dan vergüenza para mí. No, eso para mí fue feo. Llegar hasta el punto hasta de mencionar que la persona que es dueña de la máxima, que Vitaly... Le chiviriquiaba, o sea, hacele... Sí, que esto, que lo otro. Caro diciéndole a ella que ella está donde ella está gracias a ella. O sea, muchísimas cosas que realmente no debieron exponerse. O sea, para mí debió tener otra dinámica esa en vivo. ¿Entiendes? Y te digo algo, la entrada de Carol Brito a dicha plataforma sin filtro va a causar más controversia, más revuelo, no solo con Vitaly, sino también con Amelia. ¿Tú crees? Porque además Amelia y ella se llevan bien. No, ellas eran enemigas, ya tenían tirre. Lo que pasa es que, claro, a Amelia estar en conflicto con Vitaly, entonces se unió a Carol Brito, pero ahí tampoco es que haya una amistad pura y sincera. ¿Tú crees que es más hipocresía que otra cosa? Pero si tú supieras que Carol Brito para mí, como talento en sí, para mí encaja muy bien en sin filtro. ¿Encaja en sin filtro? Ese es el tipo de farándula que ella sabe hacer. Encaja en sin filtro y además, que eso sí tengo que acotarlo, me pareció que Carol Brito es una mujer frontal. Tanto así que Vitaly no tenía argumentos sólidos como callarle la boca. Esa fue mi percepción mientras me disfrutaba la transmisión en vivo. O sea, no tenía. Si tú me dices, ¿Quién ganó ayer la pelea? Carol Brito. Obviamente. A mi parecer. Comenzó o inició su trabajo con el pies derecho. Mete a Carol Brito ya que los números de sin filtro han bajado. Y sale caro ya a posicionarse como una de las comunicadoras top mejor pagadas porque él le ofreció una Range Rover, aparte de una suma de dinero para ella aceptar ese contrato, para ella aceptar... Bueno, era lo mínimo que ella podía exigir. Pues yo no voy a ir a trabajar. Carol Brito, ahora mismo la comunicadora mejor pagada. ¿No sabes el monto exacto? El monto exacto no lo sé, pero sí. Realmente es la comunicadora ahora mismo mejor pagada. Y te digo una cosa. Para mí esto fue simplemente la forma de abrir la puerta a Amelia Alcántara para que se vaya. ¿Tú crees? Claro, estaba... Tonejo, Amelia Alcántara ya no conecta. Su discurso es antagónico. Por lo tanto, ninguna mujer se va a ver representada en ella. J.J., pero Amelia que mantiene los números en Sin Filtro, ¿cómo tú vas a decir eso? ¿Pero qué mujer va a ver a Amelia ahora? ¿Qué consejo a Amelia le puede dar? Bueno, pero ella ha mantenido los números y por algo lo ha hecho. Mentira. Por algo lo ha hecho. En un momento, Amelia era lo más top que tenía Sin Filtro. Ahora nadie ve Sin Filtro por Amelia. Te lo puedo asegurar. Después que le midieron su galleta, nadie ve Sin Filtro por Amelia. Ahora, hay una plataforma que sí ha acabado a Caro Brito con esta decisión que tomó de entrar a los foques media, que es la plataforma de Bolívar Valera, El Mañanero. El Mañanero, sí. Si tú te fijaste en las declaraciones de Isaura Tavera, donde dijo que Caro Brito no estaba cumpliendo con el compromiso del Mañanero, que estaba quedando mal por el tema del horario. O sea, buscaron la forma de sacarle los trapitos al sol a Caro. Inmediatamente ya Caro se vio inclinada de que iba para el edificio rojo. Tú supiste, ¿verdad? Yo te digo algo. Aquí, hoy en día, la comunicación social se está manejando de una manera muy antiética. ¿Cómo tú ves, Jota, ahora mismo este esquema que están utilizando las plataformas digitales con sus talentos, específicamente con las mujeres? Mira, realmente yo creo que hoy en día la comunicación social acá en la República Dominicana es denigrante, deprimente. Y bueno, llegará el momento que todos los comunicadores sociales trabajaremos en el edificio rojo, porque todos van para allá. Todos, Santiago Matías, se está apoderando de todos esos talentos. ¿Tú vas a hacer de una oferta para el edificio rojo? Bueno, depende, no depende. No, depende. Lo que pasa es que nosotros vivimos al otro extremo del país, señores. Un poco complicado estar trasladando. Tú estás hablando, pero cuando ven a ver tú te doblas para el edificio rojo. No, no, porque es que yo no tengo ningún problema de trabajar con ellos. Claro que no, y es una oportunidad de oro hoy en día para catapultarte en los medios de comunicación. Pero Santiago Matías nunca emitió un comentario en mi contra. Y creo que yo, conociéndome yo, no creo que alguien que hable de una manera despectiva de mí, y me calumnie, yo pueda sentarme a trabajar con esa persona. Porque hay algo que yo no tolero en la vida, que es la calumnia. ¿Y si hay una buena suma? Bueno, yo te digo algo. Yo siempre he facturado. Gracias a Dios. Dice que tú te haces lo que le dices que no. Bueno, depende qué cantidad de dinero me vaya a ofrecer. Pero te digo, hasta el momento, él conmigo nunca se ha metido. A diferencia que él sí se metía con Vitaly y se metía con Karol Brito. O sea, para mí, en ese aspecto, ellas dos son una sinvergüenza. O sea, que yo o cualquier otro comunicador o presentador puede decir lo que quieran de ellas y ellas tienen que ir a hacer a boca. Porque si ellas no se respetan, ¿quién la va a respetar? Bueno, ahí está. ¿Qué piensa usted de esta entrada magistral? Oye, eso va a traer conflicto. Créeme que sí va a traer conflicto y va a traer incomodidad. Porque Vitaly se sentía incómoda. Lo reflejaba y lo manifestó. El punto que le dijo, no vamos a volver a ser amigas, le dijo Karol Brito. Y esta le respondió, ni siquiera vecinas. O sea, que tienen posición, las posturas de ellas son fuertes ambas. O sea, va en serio. Bueno, ahí está. ¿Qué piensa usted de su comentario sobre este nuevo fichaje de Santiago Matías al llevarse a Karol Brito para enfrentarla a Vitaly Sánchez, el llamado Satanás. ¡Satanás! De los medios de comunicación. Recuerde suscribirse, activar la campanita. Esta es la Meca Urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.